¡Fuerzas armadas! ¡Ficito su autorización para iniciar este desfile histórico y conmemorativo del 109 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana! ¡Agradecimiento a la lista de mayor, José Antonio Oliver Agosto, acompañado de su grupo de comandos! ¡Ficito su autorización para iniciar este desfile histórico y conmemorativo del inicio de la Revolución Mexicana! ¡Ficito su autorización para iniciar este desfile histórico y conmemorativo del inicio de la Revolución Mexicana! ¡Ficito su autorización para iniciar este desfile histórico y conmemorativo del inicio de la Revolución Mexicana! ¡Ficito su autorización! ¡Festejando el 5 o 9 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana! ¡Se presenta el agrupamiento histórico!